Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eterna, ven, ven, para siempre, cada día te bendeciré. Y exaltaré tu nombre, eternamente, para siempre, grande es Jehová. Digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová. Digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente, para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente, para siempre, grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable. Y digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable. 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 Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré